Un paréntesis con la celebración venezolana, nos conectamos con la señal de Telesur. ¡Gracias por ver el video! 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 ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente. Y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República, es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas. Que yo también soy este peruano, fundado sobre el sudor de mis antepasados. Erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres, y que a pesar de eso, yo también lo vi resistir. Que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo. Y que fueron también estas manos del campo las que cargaron y mecieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia de este Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia. Que yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural 10465 de Puña. Que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra. Nuestras líneas políticas. La lucha contra la pandemia del COVID-19. Preservar la salud y la vida. Nuestra primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia del COVID-19. Que tanto ha golpeado a nuestro país. En esta fecha, no quiero dejar de recordar a tantos y a todos los peruanos y peruanas que ya no están con nosotros. Y a quienes hoy los extrañan. Y los extrañamos. Honraremos su memoria, asegurando que esto sea una prioridad. Las mutaciones del virus aún sorprenden a los científicos del mundo. Esto no ha terminado. Pero estoy absolutamente seguro que saldremos adelante. Construyendo sobre lo avanzado. Escuchando a la ciencia y poniendo el bienestar de los peruanos por delante. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú. Pero debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. La salud en nuestro gobierno será un derecho fundamental. Un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. La salud física y mental será primera prioridad en el gobierno. Concretaremos un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo. Se priorizará la atención médica primaria para fortalecer la prevención y acercar la salud a la población. Mejoraremos la capacidad de atención de centros y postas de salud. E impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria integral. Que tendrán un criterio territorial para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica. Debemos fortalecer la atención hospitalaria. Al término de mi mandato, entregaré hospitales especializados por región. Entre los cuales priorizaremos hospitales materno-infantil, hospital neoplásico, hospital clínico-cirúrgico, hospital de medicina tropical y hospital de salud bucal. Para poder llevar la salud a todos los peruanos, tenemos que trabajar articuladamente entre todos los niveles del gobierno. Cada uno desde su función. Por eso, invoco a los gobernadores regionales del país a elaborar sus expedientes y ubicar los terrenos donde se construirán estos hospitales. Iniciaremos, además, con la construcción del hospital en San Juan del Urigancho y en el Urae. Debemos terminar con el centralismo que provoca que millones de peruanos tengan que viajar a Lima por una consulta médica. Necesitamos, además, valorar el trabajo de los hombres y mujeres que han dedicado su vida a la salud. ¿Quién no se conmovió durante este último año con su esfuerzo y sacrificio? Cientos han fallecido durante la pandemia y a ellos también nos debemos. A quienes se desarrollaron en el campo de la salud, quiero que sepan que tienen en este gobierno a un aliado. No más trabajos precarios. El país necesita mantener el compromiso y aporte de los trabajadores y los colegios profesionales de salud. Desarrollaremos las capacidades en el país y que el país necesita y descentralizaremos los recursos humanos del sector. Y a todos los peruanos y peruanas les digo que su salud y bienestar es nuestra prioridad. Reactivación económica. En los últimos 30 años se ha discutido mucho sobre la falencia del modelo económico implementado en los 90. A pesar de ello, ningún gobierno escuchó el malestar de las mayorías y así se rehusaron a realizar los cambios anhelados por la población. Pero la pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se les hacía al modelo económico no solo eran legítimas, eran también válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ahora bien. Ahora bien. ¿Es cierto que esos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas? No. No lo es. Si es posible realizar estos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación. Y nada, hacia eso apuntamos. Porque queremos construir un país más próspero, más justo. Un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuya de manera equitativa entre todos los peruanos. Este es el compromiso que hoy, 28 de julio, en este bicentenario, asumo, asume nuestro gobierno. Hoy no surge la recuperación de los empleos e ingresos de las familias, lo que exige una reactivación de la economía a fondo. Lamentablemente, durante la campaña electoral, se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos. Lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas. Y cuando las entidades financieras cobran hasta el 200% por crédito de consumo. Así, por ejemplo, el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sean más estables y prósperos. Que las grandes empresas no estafen al fisco inmediato la evasión o ilusión tributaria que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad. No creo que ningún humano pueda estar en este propósito. El caso Lava Jato es un baldón que nos persiguirá por mucho tiempo. Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella. En el caso mencionado, vemos a muchos funcionarios, incluso hasta tres expresidentes del país implicados. Dos de ellos han sido detenidos, pero paradójicamente no vemos preso a ningún empresario. Algunos lo estuvieron unos días, pero ahora ya están libres y hasta fuera del país. Esto no es correcto. La promoción de la inversión y una nueva forma de hacer proyectos en el Perú. El Perú es un país de milenaria tradición minera y agrícola. Todas las culturas que florecieron en el territorio nos han dejado muestras de su habilidad, que hoy es parte del patrimonio de todos nosotros. Sin embargo, hoy se tiene una anomia crítica en el sector de minería, energía e hidrocarburos. Implementaremos el criterio de rentabilidad social, que es superior a la licencia social. Esto significa que todo proyecto debe contribuir, entre otros, con dinamizar la economía local, regional y nacional. Incrementar realmente el ingreso nacional, propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente. Donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante. Mejorar el nivel de empleo y salarios, condiciones y salarios de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo. Realizar transferencia tecnológica. La inversión foránea, extranjera o extrarregional, es un medio para difundir tecnología en las áreas receptoras. Mejorar la distribución del ingreso donde la intervención no genere grupos privilegiados y otros excluidos. Promover y preservar la cultura y el medio ambiente. Toda intervención debe cuantificar certeramente el cierre de minas y otorgar garantías reales sobre cualquier pasivo ambiental. Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados. Donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente. Se promoverá la participación del Estado como la hacen todos los países de la región como socio o ejecutor mayoritario. El Estado peruano enfrenta difíciles retos a corto y mediano plazo. Necesita una nueva forma de hacer minería en su rol, en su territorio. En un escenario de paz con justicia social donde cada pueblo sea protagonista de su destino. Principales acciones a desarrollar. En mi gestión desarrollaremos lo siguiente. En salud, frente a una tercera ola de contagios, tenemos a la fecha 16% de la población vacunada con dos dosis. Y un primer nivel de atención muy débil. Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año al más del 70% de la población vacunada. Y lograr la protección comunitaria. Vamos a comprometer todo el aparato del Estado y con nuestro pueblo movilizado. En tal sentido, convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia. Los centros y puestas de salud garantizarán la atención médica. Laboratorio y exámenes con real gratuidad sean y no asegurados. Se dispondrán las medidas para ampliar los horarios de atención para pacientes no COVID hasta 12 horas en los establecimientos del Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Se tomarán las medidas necesarias para continuar con la vacunación ampliando horarios y extendiendo su presencia en las zonas más populosas de las capitales. Los establecimientos de primer nivel vacunarán en horario extendido. En economía. De manera inmediata, para crear un millón de empleos en un año, nuestro gobierno implementará las siguientes medidas. Golpe de inversión pública y generación de empleo temporal. Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento o construir obras en todo el país. Para ello, se asignará 3.000 millones de soles para las municipalidades y los gobiernos regionales para la aceleración de inversiones. 1.000 millones de soles para arreglar trochas carrozables a los centros poblados del país. 3.000 millones de soles para el programa Trabaja Perú que pequeñas obras municipales intensivas en empleo. Transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de 700 soles a cada familia vulnerable. dado que la pandemia ha generado muchos costos en educación y salud a las familias y a eso ahora se ha sumado en el último mes del gobierno anterior un alza de precios que afecta la alimentación familiar. Los programas de facilidades de crédito realizados de manera concertada entre el gobierno y el BCR han permitido sostener a sectores empresariales durante la pandemia pero excluyeron a las mayorías, al agro, las pymes y los consumidores. Por ello, queremos sostenerlos y ampliarlos. En este sentido, ampliaremos los periodos de gracia y facilitaremos la reprogramación de deudas de las MIPES. lanzaremos un nuevo programa de crédito orientado específicamente a la protección del empleo y le daremos especial atención y prioridad a los sectores más afectados por la pandemia el agro, MIPES, turismo y transporte. En educación hemos expuesto más de una vez cómo está el sistema educativo y mi gobierno será una prioridad que este gobierno del pueblo y para el pueblo declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia para recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo. Esto nos lleva a plantear un conjunto de medidas que paso a detallar. Un presupuesto suficiente para la educación pública básica y superior que se mejorará progresivamente. Nos prometemos aumentar nos proponemos aumentar el presupuesto del sector educación para dar respuesta a las grandes necesidades educativas de los sectores vulnerables rurales, bilingües. Periferias marginales y urbanos Nos proponemos duplicar la asignación presupuestal para la educación pública en los primeros años de nuestro gobierno y aumentar la participación del gasto en el PBI Mejoraremos la distribución de los recursos educativos con criterio de equidad y priorizando acciones que ayuden a superar las brechas sociales profundizadas por la pandemia Se fortalecerá la atención educativa de la primera infancia retornando el programa a CUNAMAS A más tardar en el primer semestre del año 2022 nuestras escuelas volverán a la actividad para ello garantir todos los maestros promotores auxiliares y personal de los servicios educativos la adopción de medidas de bioseguridad en todas las instituciones y programas educativos Promoveremos la revalorización de la carrera docente garantizando la formación inicial y continua de calidad y pertinente con los entornos socioculturales El reconocimiento y valoración del rol de los docentes directivos de las instituciones públicas estableciendo estímulos que garantizan una educación de calidad para todos Consideramos de vital importancia que el sistema educativo cuente con una base firme de profesores estables Promoveremos en las zonas rurales vivienda y centros de recursos pedagógicos para los docentes Es tiempo que esta vieja aspiración se concrete y los profesores rurales verdaderos apóstoles de la educación peruana reciban un mínimo de servicio para poder realizar su tan esforzado como importante trabajo Garantizaremos el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y jóvenes reduciendo las brechas históricas a través del fortalecimiento de la educación destinada a la primera infancia junto a las familias y comunidades El impulso del mejoramiento del desempeño de docentes garantizar que el currículo nacional y los planes curriculares serán promovidos por los propios maestros la comunidad los estudiantes los padres de familias autoridades la innovación la innovación será una prioridad en las escuelas y la conectividad a internet en nuestro gobierno el internet será un derecho no un servicio inicialmente inicialmente trabajaremos en ochocientas instituciones educativas habilitadas para la educación técnica la secundaria técnica en la escuela garantizaremos la alimentación en los niveles inicial primaria y secundaria priorizaremos la preparación de alimentos con productos locales nutritivos de tal manera de tal manera que al mismo tiempo se insertarán recursos económicos para fortalecer y desarrollar la agricultura local impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y educación superior este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo se impulsará fuertemente las escuelas e institutos superiores de educación técnica y en las instituciones educativas de educación básica también la formación técnica en los estudiantes en los últimos tres años de la educación secundaria destinaremos mil millones de soles para pagar la deuda social del magisterio peruano minería poner orden en la minería esto significa reglas claras escenarios sin sorpresas para los actores utilizando las buenas prácticas que se dan en otros escenarios expulsando la corrupción sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración la explotación el control y el cierre adecuado de cada proyecto haremos lo posible para producir más y con mayor valor agregado vivienda construcción y saneamiento en nuestro Perú del Bicentenario existen tres millones de peruanos que no gozan de agua potable y diecisiete millones y medio de alcantarillado la cobertura de agua en el ámbito urbano alcanza al noventa y cinco por ciento de peruanos mientras que en el ámbito rural solo al setenta y ocho por ciento el alcantarillado todavía es más preocupante mientras en el ámbito urbano el ochenta y nueve por ciento tiene acceso a servicios de saneamiento en el ámbito rural alcanza solo al treinta por ciento la brecha de infraestructura de agua y saneamiento es de cuarenta y nueve mil millones de soles nuestro compromiso de gobierno con el pueblo con el Perú es cerrar la brecha de servicios de agua y saneamiento al cien por ciento para ello necesitamos un cambio total en la forma de servir al Estado en los cien primeros días de nuestro gobierno se fortalecerá la ejecución de obra de saneamiento rural sostenibles y de calidad a través de los núcleos ejecutores como un mecanismo para promover la participación directa y vigilante de la sociedad civil organizada y al mismo tiempo combatir el cáncer de la corrupción se facilitará a la población el acceso al programa nacional techo propio y ampliaremos significativamente el número de beneficiarios la esperanza de cientos de miles de familias para acceder a un techo propio a partir de hoy empieza a hacerse realidad además promoveremos la formalización de predios rurales y urbanos a través de un trabajo conjunto con los gobiernos locales para ello se simplificará la normativa sobre titulación de predios y se firmará en convenios interinstitucionales para realizar el levantamiento catastral urbano en menos tiempo producción promoveremos y reconoceremos a las industrias e inversiones que tengan rentabilidad social con políticas específicas para la gran empresa para los pequeños negocios y para los sectores comunales y cooperativos revisaremos las condiciones económicas con grandes empresas pesqueras para la obtención de mayores ingresos tributarios para el país y para que genere mayor valor agregado industrialización de nuestros recursos naturales y marinos y empleo y empleo digno aseguraremos la sostenibilidad en la explotación de recursos pesqueros y la cadena productiva para el consumo humano directo en base al ordenamiento y fiscalización en la captura de especies marinas realizadas por las grandes y medianas empresas la investigación para la sostenibilidad y la ampliación y diversificación de pesca para el consumo y la acuicultura promoveremos la micro y pequeña empresa de acuicultura y la implementación de parques industriales acuícolas la producción de anchoveta ensalazón charqui y embutidos con los pescadores artesanales y el reflote de una nueva de nuestra industria para abastecer a nuestros programas de asistencia alimentaria para las cimes implementaremos fondos de crédito con tasas preferenciales a través de las cajas rurales y cajas municipales y banca privada y el banco de la nación con topes diferenciados según el requerimiento de cada rubro y sector flexibilizaremos los requisitos para facilitar el acceso a créditos y formalización de las MIPES el estado evaluará las MIPES para que accedan a préstamos y se rectifiquen reconociendo el prestigio de ellas como buenos pagadores se desarrollarán alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo entre la universidad y la educación técnica en todos los niveles agricultura y desarrollo rural hambre y desnutrición cero con salud y reactivación económica promoviendo el consumo de productos sanos ecológicos para ello impulsaremos los programas de compras estatales con productos locales nutritivos y de calidad para combatir en una manera inmediata el hambre en las zonas rurales y urbanas las organizaciones sociales de ollas comunes y comedores populares serán reconocidas e integradas a este ambicioso programa nacional para la inmediata reactivación económica del sector rural destinaremos tres mil millones de soles para el fondo FAE Agro haciendo más accesible y con mayor presencia a nivel nacional el agrobanco se convertirá en un eficiente motor del desarrollo de la agricultura del país de manera especial del pequeño agropecuario y aún hoy menos del 2.5% del total de agricultores califica para acceder a los créditos de esa entidad y eso no puede continuar implementaremos el plan nacional de industrialización y mejora productiva del campo con la participación de los gobiernos regionales y los gobiernos locales direccionaremos fondos públicos para darles equipos y tecnología de punta a los agricultores organizados la inmediata puesta en marcha del plan nacional de repoblamiento ganadero que devolverá productividad a más de un millón a más de 1.7 millones de familias canaderas en la costa en la sierra y en la selva el mejor modo de combatir la anemia será permitiendo que nuestros hijos coman proteínas de gran calidad y ricas en hierro priorizar los proyectos de irrigación asimismo proyectos de siembra y cosecha de agua para integrarnos a los mercados internacionales aprovecharemos nuestra biodiversidad para el desarrollo productivo agrario industrial mujer y poblaciones vulnerables programa nacional mujer emprendedora que otorgue créditos accesibles para dinamizar la economía familiar para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia que ha ubicado a las mujeres en empleo informales vulnerables y sin protección social impulsar el sistema nacional de cuidado de personas dependientes niñas niños personas adultas mayores personas con discapacidad dado que 98 mil niños peruanos han perdido a uno de sus de uno de sus cuidadores como víctima de la pandemia en adelante por los niños y niñas del perú el estado asumirá el financiamiento de la rehabilitación integral de las víctimas de violencia sexual fortaleceremos el sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar solo de forma articulada y coordinada se logrará la protección y acceso real a la justicia para las víctimas ministerio de ciencia y tecnología y la carrera del investigador científico por nuestro bajo nivel en ciencia tecnología e innovación las exportaciones correspondientes al año 2019 estuvieron compuestas por 79% de productos sin valor agregado este porcentaje subió el 81% el año 2020 por la globalización y el calentamiento global se prevé que esta realidad se agravará para hacer frente a estos desafíos mi gobierno promoverá la creación del ministerio de ciencia tecnología e innovación tecnológica con este ministerio se potenciará la generación de conocimiento necesario para el desarrollo y la independencia tecnológica del Perú asimismo será necesario estudiar la posibilidad de una carrera del investigador científico y tecnológico para incorporar a los talentos egresados y repatriar a los que migraron por falta de oportunidades la ciencia y la tecnología son los pilares del desarrollo contemporáneo un país que no es capaz de reconocer e incorporar sus conocimientos ancestrales y generar nuevos a partir de la investigación y disponer y promover un universo de profesionales destacados en este campo nunca podrá alcanzar los niveles de desarrollo requeridos para distribuir adecuadamente entre su población los servicios públicos elementales como son la seguridad alimentaria la vivienda adecuada el transporte público eficiente y una educación y un sistema de salud pública pertinente y de calidad Petro Perú Petro Perú significa participará en todos los aspectos de la industria petrolera la explotación y explotación de los exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica no estamos hablando no estamos hablando de subsidios públicos pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todo nuestros recursos naturales porque muchos hoy en día están en manos extranjeras con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva constitución política que entre otras cosas permita adecuar los contratos a los a las a las a las cambiantes circunstancias del mercado internacional garantizando los ingresos del estado las rondas y la seguridad ciudadana sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población la policía nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal pero eso no es suficiente a pesar de los esfuerzos que se realizan en este campo siguen campeando las pandillas las bandas y los robos callejeros las agresiones a la integridad física de las personas y a sus vidas nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población a imagen de las rondas campesinas nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen estas e incluirlas en el sistema nacional de seguridad ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes asignaremos un presupuesto para dotarlos de logística necesaria asimismo promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades fortaleceremos la ley de rondas y siguiendo en su organización interna respetando su autonomía estamos seguros que conjuntamente con la policía nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país finalmente los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar defensa un nuevo rol para las fuerzas armadas ciertamente nuestras fuerzas armadas tienen como se establece el artículo 165 de la constitución la finalidad primordial de garantizar la independencia la soberanía y la integridad territorial de la república sin embargo en tiempo de paz nada impide que los equipos el personal técnico y en general todo el personal disponible pueda participar en la ejecución de proyectos de desarrollo como caminos obras de ingeniería represas consideramos que esto no es solo posible sino necesario esta función está normada en el artículo 171 de la constitución pero se ha restringido por razones políticas volveremos a encargar a las fuerzas armadas la participación de algunos importantes proyectos de desarrollo este será uno de los cambios que impulsaremos desde el poder ejecutivo reforzaremos la institucionalidad de las fuerzas armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los promoveremos el ingreso al servicio militar voluntario con la creación del programa ingresa a servir a tu patria y asegura tu preparación para el futuro fortaleceremos el equipo de las fuerzas armadas para que puedan cumplir con eficiencia su misión encargada cultura introduciremos un enfoque intercultural a través de un plan para transformar lingüísticamente al estado peruano con el objetivo de que todas las instituciones públicas en donde predominen las lenguas originarias se comuniquen oficialmente en dichas lenguas para ello se debe determinar plazos máximos y oportunidades de aprendizaje para que todos los servidores y funcionarios puedan acreditar su manejo del idioma originario respectivo y el ejercicio de sus funciones reconocimiento de las comunidades indígenas para que puedan ser consideradas en los alcances del convenio 169 de la OIT dotaremos de un mayor presupuesto a las diversas direcciones para fomentar el rescate y la promoción de las industrias culturales dinamizaremos la industria editorial la gestión de las culturas será descentralizada uno de los desafíos pendientes que como república mantenemos es que el reconocimiento de la diversidad cultural de la forma de la formulación de las políticas públicas lo que ha significado que peruanos y peruanas de sectores rurales continúen siendo invisibilizados como lo eran hace 200 años es por ello que resulta necesario interculturalizar al estado es decir establecer que cuando se toman decisiones más relevantes se consideran las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano en este sentido se requiere una reestructuración del ministerio de cultura empezando por el nombre que atendiendo a la realidad deberá ser renombrado como el ministerio de las culturas en un país en un país diverso como el nuestro se necesita un ministerio que reconozca las lenguas las diversas culturas lenguas vigentes y ejecute políticas donde los propios pueblos originarios participen en su elaboración y ejecución lucha contra la corrupción revisaremos toda la legislación sobre la corrupción la tipificación de los delitos vinculados a ella y las sanciones impuestas en el código penal para reforzarlas tanto en lo referente a los funcionarios públicos como a las empresas y empresarios nacionales y extranjeros implicados debemos contar con una legislación que desaliente la criminalidad de todo tipo y no como la actual que la alienta la contraloría ha señalado que la corrupción desfalca más de 20 mil millones de soles al año es decir tanto como todo el gasto público en salud del año 2021 y dos terceras partes del gasto público del sector educación en este año tendremos que potenciar la contraloría general de la república a la fiscalía de la nación y a todo el sistema judicial anticorrupción para que podamos reducir la corrupción con energía regulación de la publicidad estatal la publicidad del estado mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos debe ser regulada de mejor manera en este sentido en este sentido estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes y redes y redes virtuales creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público transportes y comunicaciones fomento de la construcción y mejoramiento de caminos rurales como la primera prioridad mejoramiento del transporte público con sistemas integrados y nuevos corredores viales que permita ahorrar horas de viaje y mejorar la calidad de vida de nuestra población implementación de un sistema integrado de monitoreo y supervisión vehicular mediante control preventivo uso inmediato de la red dorsal la red nacional de estado peruano en modo intranet orientada a la integración de todas las entidades del estado a nivel nacional permitiendo una gestión eficiente inicio de los proyectos denominados el tren inca que comprenderá el trayecto de Cajamarca Apuno y el tren del ámbito del ámbito longitudinal por toda la costa Tumbe Estagna ambos serán gestionados desde la vocación de integración de mercados locales y turismo con financiamiento internacional comercio exterior y turismo se gestionará un programa de financiamiento de 500 millones de soles con fines de ejecutar proyectos de impacto mejorar y dar valor al capital turístico gastronómico y de culturas vivas se mejorará se mejorará la apertura de mercados de comercio bilateral y de integración regional mejorando la exportación e ingreso de divisas los TLC buscaremos mejorarlos desde los intereses del país protección y desarrollo del medio ambiente nuestro país tiene grandes retos en materia ambiental en este campo tenemos que crear instrumentos estratégicos para la gestión moderna de los recursos ambientales como el plan de acción de la estrategia nacional de diversidad biológica el plan nacional de aplicación del convenio de Estocolmo y el de metales pesados metaloides y sustancias químicas tóxicas entre otros necesitamos un ministerio del ambiente que sea capaz de poner freno a la degradación ambiental la deforestación de nuestros bosques la vulnerabilidad frente al campo climático que garantice estándares de calidad ambiental que apueste por una minería sostenible así como un tránsito a una economía socialmente inclusiva baja en carbono estamos totalmente de acuerdo que el Perú se convierta en un país carbono neutral al 2050 y para ello y para ello debemos avanzar seriamente en cumplir el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 30 al 40% respecto a lo proyectado para el 2030 nuestro gobierno se reafirma en este compromiso expresado en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático nuestro país dispone del 13% del total del territorio de la Amazonía en el año 2000 disponíamos de 78 millones de hectáreas de cobertura de bosques pero hemos deforestado varios cientos de miles de hectáreas desde entonces tenemos que revertir esta tendencia la Amazonía es la principal herencia que dejaremos a las próximas generaciones y cumpliremos nuestras responsabilidades con esta parte del mundo es mi compromiso nueva ley de ordenamiento territorial y zonificación económico ambiental que garantice que los instrumentos generados desde lo ambiental se efectivicen eliminaremos las trabas que impiden el cobro de las infracciones ambientales las cuales deben utilizarse para fortalecer la política ambiental la protección social los sistemas públicos y privados de pensiones así como la atención de la salud de la población en el salud y el minsa al que nos hemos referido anteriormente están en crisis consideramos que la protección social en el Perú debe pasar por las políticas de aseguramiento al acceso y derecho pleno a la salud y pensiones ningún peruano debe hacer coletas integrarse en programas de espectáculos para tener una pensión digna la salud y las pensiones serán universales con una cobertura digna sobre esa base propondremos la creación de una comisión ejecutiva legislativa para la creación de un nuevo sistema de protección social con este objetivo impulsaremos la consolidación de un solo sistema de prevención de salud unificado es salud el sistema nacional de salud del ministerio de salud las direcciones regionales de salud y los sistemas de salud de fuerzas armadas y la policía nacional todos en un solo gran sistema que preste al servicio de todos los habitantes del país en este marco en este marco del sistema de protección social se aprobará la política del desarrollo e inclusión social centrada en las personas y con una lógica de articulación y coordinación con otros sectores y niveles de gobierno el sistema de focalización de hogares para atender a las poblaciones más vulnerables del país la asamblea constituyente todos saben porque así lo hemos manifestado muchas veces que una de nuestras principales banderas políticas convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo es la convocatoria a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva carta magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social insistiremos en esta propuesta pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia constitución vigente proporciona tenga la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad sin duda para lograr este propósito tendremos que conciliar posiciones con el congreso de la república pues será aquí en esta casa de las leyes donde se tendrá que aprobar las normas correspondientes el pueblo peruano el pueblo peruano debe tener seguridad que no queremos hacer cambios por el simple deseo de hacerlos sino que muchas de las disposiciones hoy vigentes solo benefician a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestra riqueza a raudales el estado debe tener libertad para promocionar para vigilar y regular de acuerdo al interés de las mayorías ejecutaremos y respetaremos con energía lo que el pueblo decida es cierto que la constitución de 1993 no contempla la figura de una asamblea constituyente ni la elaboración de una nueva constitución tampoco contempla la atribución del presidente de la república para convocar a un referéndum constituyente solo menciona la posibilidad la posibilidad la reforma parcial o total de la constitución por parte del congreso quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta constitución por el resto de sus días a pesar que la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha constitución la respuesta sin duda es que no el poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades el tribunal constitucional el tribunal constitucional señaló hace algunos años que este poder debe ser ejercido exclusivamente por el pueblo mediante un referéndum constituyente es por ello que anuncio que presentaremos ante el congreso de la república respetando estrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la constitución vigente un proyecto de ley para reformarla que tras ser analizado y debatido por el parlamento esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referendo popular hay quienes cuestionan para qué se necesita una asamblea constituyente si la constitución puede ser reformada por el congreso quienes hacen esta objeción deberían recordar que el poder ejecutivo debe concentrarse en gobernar y el congreso en legislar y ejercer el control político al gobierno tareas que deben estar referidas a atender los asuntos urgentes de cada día por eso la labor constituyente no puede ni debe estar a cargo de estos órganos en cambio la asamblea constituyente será elegida por el pueblo exclusivamente para dedicarse a elaborarla en un plazo predeterminado un proyecto de constitución producto del debate político y acuerdo pluralista que será sometido al referéndum cumpliendo este encargo deberá disolverse la asamblea constituyente del bicentenario la asamblea constituyente del bicentenario debe ser plurinacional popular y con paridad de género su composición su composición tiene que incluir al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos originarios de los pueblos indígenas nativos y originarios del pueblo afroperuano de candidaturas independientes provenientes de los gremios de organizaciones populares y de los gremios sindicales y gremiales genuinamente representados de todo el pueblo peruano convoco a todos los peruanos queridos compatriotas debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro porque creo que tenemos creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años cederemos este palacio al nuevo ministerio de las culturas para que sea usado para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad todos los peruanos tenemos que saber que las tareas que tenemos por delante son duras y que nos necesitan a todos por ello debemos dejar de lado las diferencias ideológicas las posiciones políticas e intereses personales para poder arrancar a nuestra patria de las graves crisis que la agobian convoco a todos los peruanos a los hombres y mujeres de esta patria sin distingo de ninguna naturaleza para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la gran unidad nacional esta es una tarea que nos compromete a todos no haremos en democracia buscándola lo haremos en democracia buscando la concertación nacional asegurando una vez más que el 28 de julio del 2026 regresaré a mis labores docentes de siempre como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea hut umaya hut zunguilla y hut maquilla una sola fuerza un solo corazón una sola dirección y que la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos muchas gracias pueblo peruano viva el Perú viva la patria imágenes desde Lima Perú hasta ahora son los actos de toma de posesión de Pedro Castillo que coinciden además con el bicentenario de la independencia del Perú ante el congreso el nuevo presidente envió su primer mensaje en un discurso para sus hermanos de los pueblos originarios para los maestros y los pobres esas fueron las primeras palabras esta vez un gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo es la primera vez que el país será presidido por un campesino también por primera vez un partido político formado al interior gana las elecciones democráticamente y un maestro específicamente un maestro rural llega a la presidencia del país fueron las palabras que compartía Pedro Castillo al inicio de esta intervención en las líneas por el pueblo de esta intervención